Egunon Buenos días, es una maravilla estar aquí y esto de que estemos así en anfiteatro hace como que la cosa sea más familiar. Voy a mirar el reloj porque ya me están abroncando porque dicen que me pongo a hablar siempre y no callo. Lo primero, daros las gracias por estar aquí, es que recasco porque es muy bonito esto que estáis haciendo y sobre todo que es, yo he ido a muchas conferencias, ponencias, pero nunca había estado en una que tuviera este concepto tan interesante que es el medio rural y la conexión con la ciudad y esto me parece muy importante en estos tiempos. Lo primero que tengo que decir y me siento orgulloso es que yo soy de pueblo, vivo en el pueblo donde nací, me crié y soy feliz en mi pueblo y nunca jamás renunciaré a mi pueblo. Hasta tal punto que claro, en Madrid tenemos la productora y no he sido capaz de arraigarme, o sea, soy una desesperación para todo el mundo y voy y vengo a mi pueblo cada vez que tengo que trabajar en Madrid. Tengo a mi hijo que me lleva y me trae, me organizo como puedo, también tengo el AVE y difícilmente me quedo a pasar una noche en Madrid. Soy capaz de irme un lunes, tengo que volver el miércoles, es igual, voy y vengo porque yo estoy muy arraigado a mi pueblo y no quiero que mi pueblo se convierta solo en una ciudad dormitorio donde la gente arregla las casas donde tenían sus abuelos y se van a dormir. Yo creo que es muy importante mantener las raíces de los pueblos, las raíces de nuestros antepasados, las cosas que ocurren en el pueblo, los amigos, el ambiente. A mí en realidad me da mucha vida. Viajo por todo el mundo, como sabéis, pero lo primero que tengo en la cabeza es llegar a mi pueblo que es donde me relajo y donde me encuentro a gusto. Pero hay una gran desigualdad entre los pueblos y las ciudades, no nos vamos a engañar. Vosotros sois unos afortunados porque me estaba enterando anoche del proyecto, por ejemplo, de la fibra óptica y me parece increíble que se vaya a llegar a todos los caseríos. Bueno, eso me lo ha dicho un político, si es la verdad, digo yo, ¿no? Es que tampoco creáis todo lo que os digan, pero creo que sí. Parece ser que en breve todos los caseríos vais a tener fibra óptica, lo cual, eso es el mayor adelanto que uno puede tener, porque yo quiero trabajar con mi productora y tengo que conectarme online porque, quieras que no, cuando te ven la cara tu equipo, se transmite mejor los cambios, lo que quieres hacer, tus opiniones. Y no tenía internet, entonces al final he tenido que poner una torre allí con una cosa de microondas que no sé si me freirá vivo a mí. Me han sacado un dineral que no os podéis ni imaginar para que yo pueda trabajar exactamente igual que un niño que está en una ciudad y juega los juegos. Yo necesitaba esa velocidad. Y, sin embargo, ¿por qué en los pueblos no la tenemos? Pues mira, por desgracia, no existe en casi ningún lugar de toda la geografía de España y aquí tenéis este plan para que todos los caseríos lo tengan. Es decir, que si pagamos todos los mismos impuestos, creo que deberíamos tener derechos todos a tener las mismas ventajas. Y esto no ocurre en las zonas rurales. Otra cosa que me fastidia de los pueblos es que piensan que en los pueblos solo hemos quedado los tontos. Sí, sí, es verdad. Cuando yo llegué a Madrid y empecé a hablar con la gente de allí, primero que no me enteraba de muchas cosas porque hay muchos anglicismos, vamos a hacer un breakstorm. Y yo diría, ¿qué es eso? O sea, siempre que vas allí, todo como que avanza de otra manera. Y cada vez que metíamos la pata en algo, probablemente con nuestra manera de ser o la manera de comunicarnos, es que sois unos paletos. Pues mira el paleto, coño, pues no somos tan paletos. Es decir, hay que quitarse de la cabeza que en el pueblo se ha quedado solamente el tonto o el que no valía para hacer otra cosa. Porque eso es mentira. Uno tiene que estar donde es feliz. Las circunstancias de la vida a mí me han llevado a otros lugares, pero mi campamento va a ser ineludiblemente es León, mi pueblo. O sea, donde tengo que estar, donde estoy cómodo y donde soy feliz. Porque tenemos derecho a ser felices donde nos dé la gana. La cuestión está que no funcionan así las cosas. Tenemos que salir fuera, buscarnos la vida muchas veces, porque no hemos tenido un plan estratégico para poder salir adelante en los pueblos. Y eso ha sido una equivocación de base. Y todo este tipo de cosas hay que revertirlas. Y ya estáis dando pasos. Por ejemplo, aquí en Ipuzkoa yo creo que sois un espejo donde mirarse. En Suecia, por ejemplo, en Noruega, los pueblos se están empezando a poner de moda. La gente ya empieza a trabajar desde sus casas. Las tecnologías nos permiten de muchos trabajos poder hacerlo desde casa. Y yo creo que ese es el futuro. Aquí hay hoy muchos expertos que saben mucho más que yo de esta transición. Y he conocido a gente maravillosa como mi amigo este asturiano, que me he muerto de risa. Ya le conoceréis cuando os toque la ponencia con él. No sé si habéis visto un pastor que sale en YouTube que arrea bien. Pues es él. Y claro, el tío tiene dos carreras. No penséis que es así. Sin más. Es que tiene dos carreras, pero decidió ser pastor y vivir con sus cabras en el monte, con su chica y ser feliz. A mí esas historias me parecen maravillosas. Y bueno, digo, ¿qué les cuento yo hoy aquí? Porque claro, hay gente más experta. Luego va a estar el dietista que estuvimos ayer charlando. Dice que vamos a vivir a más de 100 años con su receta. Vamos a ver qué receta nos cuenta, que podemos llegar a los 100 años. Además, vamos a estar muy bien. Y yo quería hablar un poquito hoy, sobre todo para la gente joven que tiene planes. Bueno, toda la gente que está aquí, el hecho de estar aquí ya es una inquietud. O sea, yo creo que el estar en este foro es porque tenéis ya ganas de hacer cosas y de mejorar. Y yo creo que algo muy importante para mí es el talento y sobre todo las ideas. Las ideas. Es decir, cómo hacer lo que cree uno que tiene que hacer. A veces nos dicen cómo tenemos que vivir o vivimos en una sociedad que nos estatifica y te ponen ocho horas de trabajo y te dicen, ya te planifican desde pequeño cómo tienes que tratar las cosas. Y yo creo que tenemos que cambiar las cosas. Tenemos que buscar aquello que nos haga felices. Tenemos todo el derecho del mundo a ser feliz. Y cambiar nuestra vida si vemos que lo que hacemos no nos da esa felicidad. Yo hice una cuenta una vez así de carambola. Tenemos 24 horas al día. Si lo dividimos en tres partes. Ocho horas. Pues mira, hay ocho horas que dormimos. Es decir, hay un tercio de nuestra vida. Si os dais cuenta que no nos enteramos de nada. Te vas a dormir y te levantas y te has cascado ocho horas que has perdido de tu vida. Es decir, el 33% de nuestra vida no nos enteramos porque dormimos. ¿Mola dormir? Sí, pero te has perdido un tercio de la vida. Hay otras ocho horas que gastamos en desayunar, comer, cenar, trasladarnos y estar un poco con la familia, el ocio y te has gastado otras ocho horas. Y luego hay ocho horas que trabajas. A mí me parece muy triste si trabajamos en aquello que no nos gusta. Porque claro, son ocho horas de tu vida, otro tercio de tu vida que probablemente no seas felices. Ya has perdido uno durmiendo, te comes otro. No puede ser que... Yo esa cuenta no me gusta. Es decir, tenemos que ser felices siempre. O sea, yo creo que la máxima aspiración que tiene el hombre es ser feliz. O sea, por encima de cualquier cosa. Y la felicidad se alcanza por muchos caminos. No se alcanza solo cuando te dan el sábado y el domingo. No se alcanza cuando tienes las vacaciones, que estás deseando las vacaciones. Yo creo que tenemos que buscar en el día a día cómo podemos ser un poquito más felices. Y yo creo que el bloque más importante reside ahí, en el trabajo. Que es lo que nosotros sí podemos dominar. El sueño no lo podemos dominar, las necesidades fisiológicas tampoco, pero el trabajo sí que podemos hacer mucho al respecto. Y no tener miedo a dar esos cambios en nuestra vida. Yo me he pasado la vida dando cambios porque nunca encontraba el trabajo que me gustaba. He sido peluquero, no lo perdáis. He sido antenista, mecánico, vendedor de coches, guía de alta montaña en el Himalaya. No sé cuántas cosas he hecho porque siempre he estado persiguiendo qué me podía dar felicidad. Y al final acabé aquí, en la televisión. Pero acabé no por caramola o por casualidad o porque tuve suerte, porque yo no creo en la suerte. Es decir, cada uno tenemos que buscarnos el destino. Eso de qué suerte has tenido, te jode qué suerte he tenido, me lo he currado. Las cosas no vienen así. Y yo siempre tenía claro lo que quería hacer. Yo era un apasionado del viaje, me gustaba conocer países, me gustaba entrar por la puerta de atrás, como digo yo, no por donde entra normalmente el viajero. Me gusta entrar por la zona de la aventura, donde hay una aventura, donde hay una exploración, donde hay algo por ver, donde existe un misterio por descubrir. Y esa era la vida que yo quería. Y además quería contarlo, porque otra de mis pasiones es contar las cosas. Cuando yo trabajaba de guía en Nepal, que vivía allí 16 años, pues hacíamos trekking, escaladas a picos. Y realmente mi objetivo era que el alpinista que se apuntaba a esa expedición, que solo pensaba en la cima, porque el alpinista cuando tiene un objetivo, que es escalar una montaña, solo piensa en la cima. El resto parece que le da igual. Y mi objetivo era que se olvidara de la cima y se quedara con la vivencia del viaje, la gente que había conocido en ese recorrido, los serpas, la naturaleza, la conversación, el ambiente en el grupo, y que la cima fuera una anécdota. Y todo eso lo consigues desde el diálogo, desde transmitir el conocimiento y que la gente que está a tu alrededor lo pueda absorber. Pero claro, yo vivía en un pueblo, tú fíjate qué cosas en un pueblo, a alguien se le ocurre esto, querer vivir del viaje de la aventura a la exploración y contarlo. Y además no solamente eso, sino que tenía en mi cabeza que yo quería llegar al mayor lugar posible de comunicación. Pues no sabía cómo hacerlo. Yo veía los documentales, veía el programa El Filo Imposible, veía este tipo de cosas que me apasionaban, pero no sabía. Yo me daba cuenta que había una buena historia, pero le faltaba una cara. Como cuando ves un documental que hay una voz en off, que va traduciendo todo, pero no le pones cara a nadie especialmente. Como que le faltaba sentimiento a una buena historia. Yo sí veía los documentales. Y yo pretendía hacer algo en el cual ponía una cara a una buena historia. Y entonces, como no lo encontraba en la tele, decidí que me compraba una cámara, empecé a leer un poco cómo se grababa, y luego quería hacer un gran viaje que llamara la atención. Y escogí el Everest. ¿Por qué escogí el Everest? Pues porque mi padre también era un lector de aventureros y de grandes historias. Y especialmente, el viaje a la luna y el Everest eran los dos... Bueno, te machacabas siempre con esto. Ibas a cenar, te ponías malo y te contaba historias de tu padre, y siempre era el Everest o el hombre pisó la luna. Tenía claro que a la luna no podía ir, así que me quedé con el Everest por influencia paterna. Y entonces focalicé que yo tenía que escalar esa montaña, tenía que escalar el Everest. Pero claro, para escalar esas montañas hace falta dinero, hace falta recursos. Y entonces ahí tienes que darle un poco de imaginación. Tienes que buscar por dónde, cómo me financio. Por eso que en cualquier cosa de la vida, en cualquier trabajo, a veces es más importante que nos frenemos, nos frenemos, y en vez de salir todos los días por la mañana con una inercia a trabajar, a lo mejor quedarte en casa un tiempo reflexionando cómo consigues un objetivo. Porque pensamos poco, somos más de actuar. A veces sin rumbo, cogemos muchas direcciones, pero no focalizamos en cómo dar un cambio real. Yo me di cuenta que tenía que pensar cómo cambiar las cosas. No podemos copiar siempre lo que vemos. Siempre queremos copiar y hacer algo al respecto. No, debemos de imaginar, siempre hay que imaginar algo que sea diferente, que sea rompedor, que sea incluso transgresor. Hacer lo que los demás no hacen. Yo creo que el secreto está ahí. Cada vez que queremos cambiar de vida va a hacer algo, y da igual el sector rural, en la ciudad, cualquier cosa que queramos hacer pasa por una reflexión de cómo podemos hacer algo diferente a los demás. Por ejemplo, aquí mi compañero Asturiano, con esos vídeos de protesta que hiciste, hiciste algo diferente a los demás. Eran vídeos de protesta de verdad, con sentimiento, y luego era simpático haciéndolos. Eso es rompedor, eso es rupturista, eso hace que probablemente hoy tú estés aquí, o que yo esté aquí, porque en un momento determinado hicimos algo que era diferente. Por eso siempre tenemos que pensar cómo podemos cambiar las cosas y darle una vuelta. Yo para financiarme tenía que convencer en León, en las ciudades pequeñas, yo ya vivía en León, el diario de León, el periódico local, es donde ocurren todas las cosas. Es decir, si no está en el diario de León, no existe. O sea, esto es algo que es así. Entonces, si yo conseguía convencer al del periódico del diario de León de que iba a hacer una expedición y que me siguiera la expedición, podría tener un argumento para sacarme dinero de pequeños sponsors para poder mi maleverés, porque me alía un dineral. Así que empecé a hablar con el frutero de la esquina, hablar con el zapatero, hablé con no sé cuánto, llevaba como 20 pegatinas por el cuerpo, que yo les prometía que si apostaban un dinero en mí, se iba a ver reflejado en la publicidad que iban a tener el diario de León y que me había prometido el del diario de León que tendría dos trocitos de información a la semana en el periódico y que ellos, mis sponsors, estarían por allí y que les vería recompensada su inversión en mí. Primero tuve que convencer al del diario de León y luego tenía que convencer a los que me iban a dar dinero. ¿Y cómo convencía al del diario de León? Pues esto fue hace 18 años, cuando escale el Everest, o 19. Ahora tenemos todos un smartphone en el bolso que manejamos el mundo, pero en aquella no. Estaban los teléfonos normales, los teléfonos móviles, empezando, que eran un ladrillo, una cosa así gorda, que se llamaba Motorola, y no había manera de contar nada cuando estabas fuera. Es decir, tú salías de casa y estabas dos meses fuera y hasta que no venías nadie sabía nada de ti. Pero justo en ese año yo había leído que había una tecnología que podías conectar al satélite con un maletín y que no pesaba mucho con un pequeño ordenador y podías escribir algo y mandar fotos, incluso un poquitos trocitos de vídeo y que en teoría llegaría. Lo acababan de inventar los americanos, un sistema portátil de transmisión vía satélite, porque hasta ese momento había que llevar una parábola gigantesca con un generador de electricidad, bueno, pesaba una tonelada el equipo. Por lo tanto, nadie contaba nada desde ningún lado. Y la idea que se me ocurrió fue esa, fue la de apostar casi la mitad del presupuesto que había. Yo necesitaba serpas que me ayudaran en el Everest, sacrifiqué los serpas, sacrifiqué todo por comprar ese aparato tecnológico portátil que pesaba tres kilos y medio y que en teoría podría informar de la expedición en directo. Y eso fue la clave de aquella expedición, informar en directo. Puedo decir que probablemente fue la primera expedición en España que se contó en directo día a día. Todo lo que ocurría yo lo contaba en ese aparato. En teoría tenía que funcionar. Así que con toda la ilusión del mundo agarré el dinero de aquellos pequeños sponsors, el director del diario de León que apostó por mí, me miraba de reojo como diciendo vaya gol me ha colado el rubio ese, agarré el maletín y marché para el Everest. Mira, ahí hay imágenes de cuando fui para allí. Bueno, vamos a pasar rápido todo lo que ocurrió por el medio porque a mí me pasan muchas cosas siempre. El caso es que yo iba con una ilusión enorme. Cuando se va al Everest, más o menos salimos todas las expediciones a la vez. En el Everest, para que te hagas una idea, se juntan unas mil personas entre serpas y escaladores de todo el mundo que deciden escalar esta montaña. Y ahí iban todas las expediciones organizadas con un montón de serpas de todo estatificado. Cada expedición llevaba a lo mejor 10, 15 personas. Y ahí iba yo solo, solo, con mi mochila, aquella invento. Y claro, me miraban, claro, una expedición hasta que llegas hasta el Everest son 12 días caminando y todos me miraban, me preguntaban, ¿dónde vas? Y digo yo, pues yo también voy al Everest. Claro, yo iba solo, me miraban como, pero este tío pringado, ¿de dónde habrá salido? ¿Y tu equipo? Pues eso es lo que ves. Y mismamente voy yo para allá. Claro, me miraban como un loco que no tenía la más mínima posibilidad de ir a ningún sitio. Y no le faltaba razón. Y yo iba andando y iba cargado de ilusión. Y aquella máquina la puse un día en marcha y, coño, funcionaba de verdad. O sea, llegó la información al Día de León, me respondieron y se convirtió casi en algo como infantil, porque era como una comunicación que incluso podía ver yo la cara del redactor y le empecé a enviar crónicas de lo que pasaba día a día con fotos, porque era muy ilusionante poder contar algo que te ocurría diariamente a través de aquella maleta mágica que transmitía las imágenes. Y entonces empecé a contar todo lo que estaba ocurriendo y, sin darme cuenta, se iba a producir un fenómeno. Cuando tú haces algo diferente, cuando tú eres transgresor y rompes los moldes, siempre se agitan muchas cosas alrededor. Cuando generas una oportunidad, haces algo, se empiezan a generar una serie de oportunidades, porque cuando algo funciona, todo vibra. Cuando te quedas haciendo siempre lo mismo o imitas a los demás, no ocurre especialmente nada. Pero cuando haces algo que es diferente, se agitan muchas cosas, se empiezan las oportunidades. Y yo todavía no era consciente de ello. Yo iba grabando con mi cámara, me autogrababa, ponía la cámara en una roca, se la lava no sé quién, me grababa y yo iba contando a aquella cámara como si fuera una amiga todo lo que me pasaba. Y había un momento que se me olvidaba que era una cámara y hablaba con ella como Arguiñano, que anda por ahí, pues que parece que está en la tele y hablando con los amigos. ¿Dónde estás, Arguiñano? Hombre, ahí, que es buen amigo mío. Que yo tengo el morro de meterme en su casa a comer por la cara. ¿Viste la estrategia que hice? Qué buena es, ¿eh? Esto que no dices nada y apareces el día de Navidad y llamas. No te lo vas a creer, Carlos. Es que estoy al lado de tu casa, pero de carambola. Vamos, que pasé por aquí con la familia. Somos ocho. Y nada, andas por ahí. Claro, no le queda más que abrir la puerta. ¿Y qué hicimos? Sabíamos que comíamos bien en tu casa. Y ahí nos metimos el día de Navidad. Estrategias. Siempre hay que buscar estrategias, Carlos. Y no anunciarlas con premeditación porque te pillan. Y al final, esa cámara se convirtió en una amiga a la que yo hablaba. Y hablaba de una forma descarada. Hablaba como hablamos los normales. ¿Por qué triunfo Carlos en la tele? ¿O por qué me ha ido bien a mí en la tele? Porque ni él es periodista ni yo somos periodistas. O sea, no hemos estudiado el medio. Porque somos gente de a pie, gente de pueblo, que él también vive en su caserío. Y entonces contamos las cosas con mucha naturalidad y por alguna razón la cámara no nos intimida, que esa es la clave. Y como no nos intimida la cámara, pues lo que diríamos normalmente en el bar o con los amigos, pues lo decimos delante de una cámara. Y eso que parece una tontería, pues es un éxito, el poder contar las cosas de una forma natural y no aparece siempre en la cámara como un presentador que tiene siempre la misma sonrisa, los dientes maravillosos y parece todo como un poco postizo. Bueno, pues el no hacer las cosas postizas en la tele, eso era un éxito. Y eso era lo que estaba ocurriendo en aquellas grabaciones que yo hacía sin ser muy consciente de que estaba ocurriendo. Y que ya hablaremos luego de esas grabaciones. El caso es que yo iba avanzando y de repente, pues vemos el Everest, faltaban tres días para llegar y Dios salió aquella montaña ahí arriba. Y cuando vi la altura que tenía aquello y las dimensiones, dije, ¡ay, Dios mío, la que he preparado! ¿Qué voy a hacer yo con todos esos sponsors que les he liado, el del diario de León? Y yo ahí no subo. ¿Cómo voy a subir yo ahí arriba con aquella altura que tenía aquello? ¡Solo! Claro, ahí me di cuenta de la gilipollez que había sido irme yo solo a subir al Everest. Pero dije, pues nada, yo tiro para adelante. Los de León, los de León no tiramos como los vascos. Nos llaman cazurros, que somos duros de cabeza. Y dije, aquí la toalla no se tira, tiro para adelante. Me quedaban 800 dólares. Entonces yo sabía que tenía que contratar un serpa o era perdiz muerta. Así que un serpa cobra unos 3.000, 3.500, 4.000 dólares por acompañarte hasta la cima y ayudarte. Pero tenía 800 dólares, así que no podía contratar un serpa pro, escalador. Y me fijé en un chabaluco que había allí con unos jacks y que me habían dicho que tenía muchos problemas, no tenía padres y que no tenía dinero. Y fui para allí, era un pastor de jacks. Los jacks son como una especie de toros que viven en el Himalaya. Y me acerqué allí y le dije, oye, mira, ¿te quieres venir a escalar conmigo, le verés? Claro, decirle eso a un pastor, a un pastor. Y me miró raro así, pero saqué los 800 dólares, ¡ostra, cómo los agarró! Ni se entero lo que le dije. O sea, agarró y dijo, voy contigo al fin del mundo. Aparcó los jacks ahí y se los dio otro amigo que era pastor, vino conmigo y los dos más contentos, y yo ya sacando el pecho ahí delante de todas las predicciones. Yo también tengo serpa, hombre, vamos allá. Que era un pastor. Y nada, aquello fue muy curioso. Llegamos al campamento base y tenemos muchas horas de campamento base porque hay mal tiempo, tienes que aclimatar. Y yo me dediqué a enseñarle al pastor cómo se escalaba. Porque claro, me preguntó, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se escala? Y dije, buena pregunta. No hayamos caído en ello. Vamos allá. Y esas escaleras que veis, ponía yo escaleras en el campamento base, le enseñaba a pasar con los crampones por los peldaños, le ponía la cuerda. Era un desastre todo. O sea, la gente nos miraba como diciendo, si el rubio ya veíamos que estaba loco, ahora está rematando. Y nos convertimos en la distracción del campamento base. La gente, bueno, no tenía nada que hacer, pues pasaba por allí, iba a vernos porque era una cosa cómica que ocurría allí. Y bueno, pues era lo que había. Yo compartía expedición con unos chicos de Mallorca y otros de Aragón. Y cuando compartes expedición es porque un permiso vale un pastizal, pero si compartes el permiso cada siete, pues claro, lo pagábamos entre siete. Y entonces habíamos contratado a un cocinero que es muy importante tener un cocinero que te cocine, que te ayude un poco en el campamento base, las tareas, y lo habíamos contratado entre los siete. ¿Y qué pasó ese año? Que era un tiempo terrible. O sea, el año 2005 fue un año de climatología horrible. No os podéis ni imaginar. No daba tregua aquella montaña y no se podían equipar las partes altas. Estaba sin equipar lo más importante, que era desde el campamento 4 a la cima. Y empezó la gente a irse. Entonces empezó la gente a marcharse, a marcharse, entró el desánimo, que eso también hay que hablar del desánimo. Cuando hemos vivido la crisis esta pasada, cuando llega el desánimo, no sé qué tiene el desánimo, que se contagia y ya lo utilizas como un arma para descargar conciencias. Es decir, si te va mal en la empresa o te va mal en el trabajo, la culpa es de la crisis. Al final la crisis ya no sabía nadie lo que era. O sea, siempre pensábamos la culpa de la crisis. Y entonces ahí se agarraba la gente, no, es que el mal tiempo este, nada, imposible, me voy. Y luego empezaba otro, imposible, sí. Pues yo, pues es verdad, te vas a matar si intentas esa montaña. Es verdad, te vas a matar. Y ya uno, te vas a matar, te vas a matar, te vas a matar. Y entonces te agarras a estas cosas para marcharte y decir, no, si es que era imposible. Decían que era imposible. Nada es imposible. Yo creo que todo es cuantificable. Nunca hay que entrar en ese desasosigo de nada es imposible. Y a veces los malos momentos nos dan oportunidades. El caso es que también llegó el desánimo al campamento de los españoles, que estábamos allí y dijeron que se iban. Hombre, no me jodáis, no os vayáis. Primero, ¿en quién hablo yo? Segundo, que os lleváis al cocinero porque os hace falta los días de regreso. Yo me quedo aquí tirado. Nada, no hubo manera de convencerles. Se fueron. ¿Y con dinero, con cuánta gente con el Serpa, con el Serpa? Yo nada. Yo como me había gastado los 800 dólares en el Serpa, ya no tenía nada. Estos se llevaron el cocinero. Y entonces ahí, cuando te quedas sin nada, tienes que reinventarte. Lo que no hay que hacer nunca es bajar los brazos y darte por derrotado. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, pues a tirarte recursos. Pues me fui, yo qué sé, me hice amigo de los americanos. Pues les voy allí a los americanos y les dije una cosa que no se puede hacer, que es coger información del enemigo. Yo hablaba un poquito de Nepalí porque de aquella trabajaba de guía y los suizos es gente, no hay suizos aquí, no son gente buena pero muy aburrida. Son gente tremendamente aburrida. Un suizo tendrá dinero pero aburrido es, vamos. Y yo les entretenía porque les contaba cotilleos de los Serpas. Los Serpas siempre ponen un apodo a cada uno. Te ponen un apodo, según lo que hagas, pum, tienes ese apodo. Entonces yo les contaba, ¿sabes cómo te llaman a ti? A ti te llaman no sé qué. A ti te llaman no sé cuál. Y se reían, bueno, reírse es que se le mueve un labio un poco para arriba. Pero eso ya es suficiente. Entonces los suizos les empecé a caer bien y entonces me dejaban ir donde los suizos y los suizos pues me decían ellos tienen algo que es muy importante, la información del tiempo. Si algo tienen bueno es que del tiempo lo saben todo. Y cuando tú vas a escalar una montaña el tiempo es la parte más importante. Entonces ellos me soplaban cuándo podría haber una ventana de buen tiempo y me dijeron que evidentemente no dijera nada porque en una montaña también hay competitividad y siempre hay, quieres ser uno de los primeros. Los suizos querían ser los primeros en llegar a la cima y entonces me dijeron que yo no dijera nada. Entonces yo tenía que ir luego para el campamento de los americanos y dije, hombre, yo de aquí no digo nada, por Dios. Que a un español le digas, te digo esto pero no digas nada, decirle eso, no saben lo que es. Te voy a contar algo pero no digas nada. ¿Cuánto tardamos en pillar el teléfono para llamar a alguien? No te lo vas a creer. Me he enterado, ¿sabes? Pues eso es lo que hacía yo. Entonces iba donde los americanos para allá y les decía, si me dais de comer yo suelto el tiempo de los suizos y los tíos me daban de comer. Hago como en casa Carlos, aparezco así por la retaguardia y yo me senté en aquel campamento de americanos que pagan 100.000 dólares por escala de lebrea. Son como clientes, los americanos venden muy bien todo. Y aquellas sillas, como cuando vas a una boda que te ponen una cosa blanca con un lazo, pues así estaban todas las sillas. Con un menú. Es una cosa, una cosa, un disparate. Yo me sentaba allí, bueno, empecé a engordar, a coger fuerzas, dije aquí no me muevo, me anclo yo aquí hasta que los americanos se fueron también. Y ya no quedaban, en el campamento base quedaba muy poca gente, quedaban los iranís. Entonces yo ahí dije, hostia, el Irán, la cultura árabe, en esa cultura si tú pides hospedaje te lo tienen que dar, esta cosa que no pueden negarse. O sea, tendrán sus cosas buenas, sus cosas malas, pero tienen cosas muy buenas. Si tú dices, oye, que me he quedado aquí farrapastroso y tirado y tal, lo hice la religión vuestra, no lo digo yo, tenéis que dar al prójimo lo que te pida, que tiene hambre y frío. Vaya que fui, me metí en el campamento de los iranís, que aquello fue una desea que no os podéis imaginar. Y allí fui sobreviviendo, sobreviviendo, la gente se fue yendo, 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 yendo. Y yo dije, ah, esto se acaba porque aquí si la gente se va no podemos trabajar en equipo, no podemos montar las cuerdas de arriba. Hasta que apareció un tipo que se llamaba Willy Venegas que sí, sí, que era un líder. Ahí entendí yo lo que es el liderazgo, porque a veces hablamos de líderes, líderes, líderes. Entonces, un buen líder es el que tiene ideas buenas y las lleva a cabo y las lleva a cabo con ganas, no con palabras. Y ese era Willy Venegas. Nos agarró a todos y dijo, tengo un plan. Somos 19, de mil que había allí, quedamos 19. Si nosotros 19 trabajamos como un solo equipo y hacéis lo que yo os diga, porque él tenía muchísima experiencia en esa montaña, podemos intentar, por primera vez, escalar el Ebrex en modo alpino. En modo alpino, los que sois escaladores sabéis, es una versión muy rápida de escalada que se utiliza para lugares más o menos aceptables. No para el Ebrex, que tienes que tener como un cordón ubilical una cuerda fija que te permita subir y bajar, sobre todo descender, cuando has hecho cima, porque entre la niebla, el agotamiento, entre mil cosas que ocurren en esa montaña, si no tienes esa cuerda, te pierdes y te matas. Y entonces, él propuso una estrategia que era un poco loca, pero tenía sentido. Y entonces, quedábamos como ciento y pico personas y él fue tienda por tienda explicándonos su plan. Nos apuntamos 19 y yo vi luz en aquel hombre, en aquel líder, dije, este tío nos va a sacar de aquí y podemos a lo mejor tener éxito. Yo todo esto lo iba contando en aquella crónica, con aquella cámara y aquel ordenador. Y llegaba el diario de León y se había generado ya algo excepcional, que pasé de los dos cuadraditos que me había dado a la semana, o sea, dos veces, yo ya era la contraportada del diario de León todos los días, porque en León, como nunca pasa especialmente nada, se convirtió en algo patrio. Por primera vez, a lo mejor, tenemos un leonés que va a subir al Everest y, claro, yo contaba todo lo que yo corría, lo de los iraníes, los americanos y la gente se moría de la risa. Yo contaba las cosas como eran, ponía fotos, las fotos llegaban, era algo mágico. O sea, que tú contaras algo en tiempo real desde el Everest, desde el otro lado del mundo y que esas fotos llegaran y que la gente lo viera, se convirtió en algo de orgullo. Me decía el diario de León que había aumentado la venta del periódico, que la gente empezaba a leer el periódico por la contraportada. Llegaban los bares a desayunar y lo primero era ver cómo iba el compatriota que estaba allí intentando pelearse con aquella montaña y con aquel poderío que había otras expediciones y se estaba generando algo excepcional. También se estaba generando que, como estaba Internet empezando a florecer, pues se movía la noticia y de repente un día me llama del Marca, me llaman a mí del Marca, un periódico que solo habla de fútbol. Y me hacen una entrevista de dos hojas que salió en el Marca, o sea, dos hojas hablando de montaña, o sea, una cosa inédita en un diario como el Marca. Y luego me llamaron también de algún otro periódico del mundo, me llamaron del país y aquel germen que empezó con, yo voy a contar las cosas de otra manera, voy a utilizar esa herramienta que me conecta con el satélite y mando en tiempo real la información, estaba empezando a hacer la magia de conocerse, ya se me empezaba a conocer. Me llamaron al teléfono satélite que me lo había dejado Juanito, Juanito me cago en Dios porque es así su apellido, ¿sabéis quién es Juanito? El de Vitoria, que es un grandísimo amigo pero que te mueres de risa con él porque me cago en Dios todo el rato, y dice, ah, Dios, pues Juanito me había dejado el teléfono para que yo me pudiera comunicar y entonces me llamó un programa de la SER de José Ramón de la Morena y entonces de repente aquel leonés que no le conocía a nadie de nada pues estaba en diarios nacionales, en periódicos deportivos, te llamaban de la radio y todo por la magia de contar algo en directo y de una forma diferente y ya se estaba gestando algo que yo todavía no era consciente pero bueno, el caso es que retomando el Everest para rematar voy a mirar el horario, Dios, tengo que darme prisa, el caso es que fue una expedición durísima, 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 pero alcanzamos la cima del Everest, 19 personas, los 19 llegamos y fue algo, ¿cómo deciros? a ver, para mí alcanzar la cima del Everest, cuando alguien busca algo sublime en su vida o cuando te preguntan ¿cuál es el mejor momento de tu vida? que decís, ah, el día que me casé, anda, el día que te casé, eso no puede ser, el día que tuve el niño, joder, menú a labor, o sea, no, cuando hay un momento sublime, sublime, sublime en la vida es muy difícil buscar un momento sublime, si encuentrais un momento sublime en la vida, si lo encontráis, os aseguro que ese momento tiene tanta brutalidad de fuerza que os cambiará la vida, si alcanzáis ese momento sublime querréis solamente en vuestras vidas buscar más momentos sublimes, yo no querí que existía el momento sublime pero alcancé ese momento sublime porque era estar ahí esa foto que veis sentado en la cima del Everest y llegar ahí arriba que te has jugado lo más preciado que uno tiene que es la vida que has peleado contra todo lo habido y por haber mis padres sufriendo porque justo el año ese había muerto mi hermano de un cáncer dichoso los dos nacimos el 11 de abril con un año de diferencia imagínate por unos padres su hijo jugándose el pellete con el Everest fue un momento especial y estar ahí arriba viendo el mundo o sea estás ahí arriba y dices no hay nada más alto estoy aquí lo que me propuse lo he conseguido estoy aquí arriba con unos recursos mínimos y llamar por teléfono a tus padres y estoy bien papá mamá he cumplido tu sueño papá estoy aquí arriba para mi padre imagínate que yo estuviera en el Everest aquello es que lo pienso ahora y todavía y es que me emociono porque fue fue un momento sublime y luego y luego el pastor el pastor ojo que estaba conmigo también un pastor que de repente estaba encima del mundo que también le cambió la vida luego lo haremos del pastor esos momentos hay que buscarlos en la vida no sé cómo pero esos momentos hay que buscarlos en la vida hay que buscar el momento sublime de nuestras vidas que vamos muy deprisa y que no somos capaces a veces de digerir la cantidad de acontecimientos que nos ocurren hay que vivir esos momentos tan especiales bueno yo bajé de aquella montaña estaba agotado me dolía la cabeza horrores tenía hipoxia medio pesadillas porque claro como no podía tenía equipos pues llevé solo una botella de oxígeno la abría 8.500 metros justo me llegó hasta la cima se me acabó nada más que empecé a bajar empecé con unas movidas en la cabeza que pensé que me quedaba y para entretenerme empecé a pensar quiero más momentos sublimes ¿qué tengo que hacer? digo pues voy a buscar una majadería de proyecto que lo pueda vender y dije pues ahora voy a voy a escalar la montaña que está enfrente que era la cara norte del Otse voy a hacer las montañas más altas de todos los continentes voy a irme al polo norte andando voy a irme al polo sur andando voy a correr el Dakar que no se vea ni coger un coche voy a bajar a 100 metros de profundidad buceando y lo voy a hacer todo en dos años y lo voy a llamar desafío extremo eso empecé a pensar en ese momento de hipoxia descendiendo del Everest bueno iba pensando en mis cosas llegué a León aquello se convirtió como un héroe nacional pues porque había conseguido la cima del Everest bueno en fin el caso es que ya en momento pausado de reflexión me dije coño pues a lo mejor aquello que pensé yo bajando del Everest no era tal marcianada ¿y por qué no? y si conseguí llegar al Everest con aquellos escasos recursos ¿por qué no voy a hacer todo aquello que pensé yo? ¿por qué no voy a hacer las siete cimas más altas de los continentes? ¿voy a escalar aquella montaña que dije? total que empecé a visionar todo el material que tenía había grabado con la cámara y me hice un vídeo de edición chapucero casero cortas pegas pones una música hortera pones otra más hortera todavía lo pegas todo agarré aquel CD agarré el tren y dije voy a venderlo a las televisiones yo ahora tengo una productora después de mucho tiempo con una socia maravillosa que se llama María Ruiz y sabemos lo costoso que es vender algo a la televisión casi imposible o sea tú tienes que apostar para hacer un proyecto piloto gastas un dineral luego ese dineral nadie que lo gastas lo tienes que enseñar en las teles te lo ven en el 95% de las veces te dicen no nos vale solo hay un 5% que a veces lo consigues vender y luego lo pones en la televisión y a lo mejor el espectador no lo consume o sea conclusión es muy difícil vender un proyecto televisivo y muy caro y requiere de muchos recursos económicos para hacerlo eso lo sé ahora antes no lo sabía antes lo que tenía es una ilusión de miedo y cogí el DVD y empecé por Telecinco llegué yo allí y estas empresas que ponen tornos que si no tienes una invitación o una tarjeta o vas de una empresa no pasas ni para atrás no sé los que tengáis empresas por favor quitar eso esas barreras que frenan el talento de la gente de la gente que tiene ideas llega allí y se pega allí y no pasa ¿de qué empresa viene? no, no es que no vengo de ninguna empresa ¿por quién pregunta? pues especialmente por nadie por todo el mundo en general pues no pasas tienes que preguntar por alguien y venir de una empresa fue incapaz no conseguí pasar aquel torno me fui con mi DVD al grupo 3 Media marché a Antena 3 bueno si no pasas en Telecinco ya en Antena 3 imposible no conseguí pasar fui a la sexta y en la sexta tuve la suerte de que había uno del Bierzo de León y entonces una cosa que tenemos los rioneses es que si nos encontramos como si se encuentra un vasco pues te das una palmadina y dices bueno, bueno ¿qué quieres chaval? venga, anda toma un café pasé hasta la cafetería le conté todo el otro decía sí, sí, sí sigue así que algún día seguro sí venga, ala, adiós la mano y para casa y ya solo me quedaba cuatro cuatro que acababa de empezar entonces fui allá cuatro y dije se acabó esta gente de Madrid no tiene modales ahí en el pueblo somos gente educada si alguien pregunta pues le pasa aunque no le vayas a hacer caso pues le pones atención yo qué sé somos de pueblo no puede ser aquí todo es muy frío y hice una estrategia es lo que tiene el diseño los de Sogecable tienen un sofá en la acera como una cosa moderna que es como un rollo así muy guapo entonces y aquí están los tornos con un voladizo así de hormigón y de buena seguridad y entonces yo ya fui para allí y lo vi y dije aquí compro yo unos bocatas Carlos me voy a sentar aquí me hago fuerte y hasta que no me atienda esta gente de Madrid de aquí no me muevo me senté en el sofá que es público y allí hice horas dios las horas que hice eran las 8 de la mañana pelando frío pero allí me quedé comí desayuné merendé la gente entraba y veía siempre al mismo y yo empecé con la estrategia de tirar migas enredar para que el huele de seguridad a ver si de una vez me dejaban pasar porque yo quería contar mi idea del DVD bueno al final pasó una mujer a las 6 y media de la tarde y se giró así y dijo pero tú eres el que llevas soy yo soy yo el que lleva todo el día aquí soy yo y ¿qué querías? pues quería hablar con alguien porque tengo una idea y dije ¿cómo que tienes? ¿de qué empresa eres? otra vez con la empresa ¿por quién preguntas? otra vez ¿por quién pregunto? pues no pregunto por nadie en especial yo quería contar la idea entonces ya quedó descabezada la mujer y me dijo venga pasa pasa para allá y yo pasé para allí y ¿qué idea tienes? le puse el DVD y claro la mujer empezó como a flipar o sea empezó como a mirar así todo y empezó luego a morirse de risa porque era un poco bruto o sea por ejemplo pues yo decía la gente se preguntará cómo se caga en el Everest pues mira se caga así vas allí hay 5.500 metros de altura que es el campamento base pues hace un frío del demonio entonces tú tienes tres minutos para cagar porque cuando te agachas sale primero un liquidillo si se te congela pues al levantarte se te clava el hielo por el culo para allá y sangras y entonces es un follón todo así todo lo que yo contaba era pues Carlos ¿qué vamos a hacer? yo soy de pueblo y era así y luego no sé qué y tal y luego te da el apretón de no sé qué y todo era una cosa como muy salvaje te reconozco había que pulir había que pulir pero yo contaba la vida real porque cuando tú vas a una expedición todo el mundo cuenta somos muy fuertes y esclavos contra el viento y el hielo y no sé qué y yo no yo casi todo lo que contaba era pues por las mierdas que te pasa en una expedición que el 80% estás jodido y te duele la cabeza imaginaos estar dos meses y medio en un campamento que ahora que quieres ir a cagar dicho esto tienes que salir de la tienda y 20 grados bajo cero tienes que buscar una roca que te vea otro que no te vea que te agachas que te viene que no te viene bueno, un lío todo es un lío y yo contaba eso y entonces esa mujer se dio cuenta que había una magia allí es decir había alguien que comunicaba algo de una forma que se moría de la risa aquella señora se moría de la risa o sea, no podía más iba a atenderme cinco minutos estuvo dos horas y cuando acabo de verlo me dijo pues mira me llamo Elena Sánchez y soy la directora general de la televisión era la directora general Elena Sánchez te acordarás de ella y dice no sé aquí hay algo a ti no te importaría quedarte hoy aquí en Madrid y mañana te presento a mi equipo y les vuelves a contar todo esto y digo hombre vamos hagas tus pagos yo me quedo donde haga falta te viene bien comer qué restaurante qué comes no sé qué yo digo como vamos menudo el día donde me pongas y dice vamos a ir al chistu hostia digo el chistu y se llevan los del Real Madrid que lo veo yo en la tele sí, sí, sí al chistu solo por eso ya merecía la pena voy al día siguiente empiezo a contar aquello bueno había alguno que empezó a dejar la sopa y tal porque volví con la mierda adelante otra vez y me vuelven a aceptar al día siguiente y ya empiezan a hablarme un poco así más y yo me adorné nunca digáis mentiras cuando os pregunten algo no las digáis no las digáis porque os pillan la mentira siempre te pillan yo decía no, llevo un cámara que me filma siempre y me sigue y el cámara era el serpa que le daba yo el serpa que era pastor le daba la cámara y le digo no te muevas no te muevas y él hacía así no te muevas y yo me ponía del otro lado y salía pues estamos aquí así estaban las imágenes y yo decía que era mi cámara y dice bueno veo que no paras de hablar del cámara y tal hemos decidido que te vamos a contratar bueno casi me caigo allí y a tu cámara también y algo vamos a hacer y tal bueno ¿puedes llamar a tu cámara? tenemos dos, tres minutos vale serán diez espera que acabo ya y me dice oye a ver ¿queréis que acabe la conversación o queréis darle el desenlace? ¿queréis que haga el desenlace? es que me están amenazando con dos minutos no lo digo yo lo dice el pueblo como el pastor te apunto ¿eh? total voy rápido que me dice llama al cámara y yo cojo el móvil y digo hostia al cámara ¿quién llamo yo? y entonces llamé a uno al amigo nuestro que se llama Emilio que es que cuando vas a una boda siempre está el amigo que el que lleva la cámara pues a Emilio Emilio que era mi leurista Emilio oye no te lo vas a creer el proyecto de la tele que ha salido no tenía ni idea lo que le decía porque mi pandilla nunca podemos decir estas tonterías me voy a Madrid a vender el DVD a ver si me dan la tele un programa yo digo eso y me llaman gilipollas todo el rato entonces no dije nada el caso es que le decía buena monada que al final parece ser que ha salido del proyecto tienes que estar mañana aquí en 4 a las 10 de la mañana adiós colgué apagué el teléfono porque claro me iba a llamar salgo de allí le llamo después y digo Emilio no te lo vas a creer te lo juro es que si me ocurrió hacer un DVD vine para aquí ya te contaré los detalles el caso es que nos van a contratar a ti y a mí para hacer un programa de televisión que viajaremos por el mundo con un presupuesto ilimitado y nos van a pagar una pasta parece ser claro ¿qué te has bebido? ¿dónde estás? no te lo vas a creer tú tira para acá tuve que llamar al jefe pedirle permiso decirle que si no nos daban el trabajo le devolvieran su trabajo bueno en fin llego allí y yo una estrategia con Emilio bueno cuando te pregunten tú que si grabas en matrizal que si trabajas en no sé qué tú dices sí a todo y cuando no tengas ni puta idea tú te enfadas bueno por favor por favor y mueve las manos las manos siempre funcionan muy bien tú tienes que hacer como que te ofendes pasamos para allí no pues hemos decidido que te vemos un comunicador creo que podemos hacer algo no sabemos el qué y bueno Jesús no habla más que de ti de cámara pues tú serás el cámara tú grabas en matrizal por supuesto ¿y qué organismo utilizas utilizas el beta no sé qué? digo hombre por favor y él hacía así movía las manos decía por supuesto así entró Emilio en la televisión ni puta idea de cámara y dijo que sí a todo lo que yo le dije y de repente nos pusieron ahí un contrato y yo dije se han liado sobra un cero cuando vi allí el presupuesto dije esto aquí no va no puede ser no no y era eso de repente acabamos contratados por la televisión para hacer un programa que se llamaría desafío extremo donde yo escalaría la cara norte del oce haría las siete cimas me iría al polo norte me iría al polo sur y bajaría ya a 100 metros de profundidad y correría al Dakar o sea toda la la locura aquella que pensé descendiendo de Everest que luego retomé se estaba convirtiendo en una realidad y de repente pues acabo allí en la televisión el serpa ya voy finalizando aquel pastor se ha convertido en un serpa de los más afamados ahora lleva ya nueve ascensiones el Everest y 21 ocho miles en total le cambió la vida yo me convertí en el parido de su hijo Emilio es uno de los cámaras referencias ahora mismo da cursos de cámaras en altitud y en condiciones extremas es la referencia ahora mismo en España en cámaras de televisión sigue siendo mi cámara el que grababa todos mis programas en definitiva que aquel sueño aquella ilusión aquella manera de perseguir las cosas se cumplió y se cumplió pues porque porque tuve esa idea de hacer algo diferente no copiar sino dedicarte un tiempo a reflexionar y ver cómo podemos cambiar las cosas cómo podemos cambiar nuestra vida y si no estás contento con tu vida pues cámbiala que yo creo que al final es la reflexión final de esta historia y que cualquier cosa yo creo que se puede conseguir pero se puede conseguir desde dándole vueltas a las cosas como por ejemplo este foro donde estáis aquí todos reunidos que me parece de una iniciativa única yo nunca la había visto como fusionar el mundo urbano el mundo rural y como encontrar un respeto a ambos lados y una sinergia así que se pueda comentar de un lado y de otro cómo mejorar las cosas me parece extraordinario al final las buenas ideas siempre van a triunfar y nada muchas gracias porque me estás poniendo nervioso es que estás ahí de verdad estás ahí esto Jesús Calleja bueno come por el morro en Arguiñano en el Chistu le sobran ceros en el presupuesto no has conseguido darnos pena ni un solo segundo es que ricasco muchas gracias Carlos nos vemos adiós que ricasco